¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Ocaña será sede de los Juegos por la Paz y la Convivencia en su versión número 24. Este domingo se hará el desfile inaugural que parte desde el Parque Principal, Parque 29 de Mayo, y finaliza en el Coliseo Arquelino Urán Quintero, donde se harán los santos protocolarios. Visitarán a Ocaña delegaciones de 43 municipios, 7 departamentos y serán 1.652 personas. Este domingo a las 4 de la tarde se inauguran los Juegos por la Paz y la Convivencia en su versión número 24. 21 hoteles de la ciudad albergarán a las delegaciones de 8 departamentos. El desfile comienza en el Parque 29 de Mayo, al frente de la Alcaldía Municipal, y recorrerá la calle 11, el Martinete, las Llanadas y la avenida Francisco Fernández de Contreras, para finalizar en el Coliseo Arquelino Urán Quintero, donde se harán los santos protocolarios. En estos momentos lo único que toca es esperar a las delegaciones. Hay mucho entusiasmo, muchas ganas de venir a Ocaña. La gente está muy interesada en ver a esta ciudad, con todas esas connotaciones que tiene este gran pueblo. De todos modos, ya nos estamos aquí preparando para esperarlos. Ya tenemos los hoteles ubicados, tenemos los sitios donde vamos a llevarlos a alimentar. Están los escenarios deportivos también ya designados. Y no, aquí a la espera de los 1.390 deportistas. El día domingo tendremos el primer evento, que es la inauguración de los Juegos por la Paz, donde nos concentraríamos en el Parque 29 de Mayo. De ahí nos trasladaríamos vía el Coliseo Cubierto Arquelino Urán Quintero, donde se realizarían todos los actos protocolarios correspondientes a la inauguración y apertura de los Juegos por la Paz 2016. Prácticamente mi función tiene que ver con el espíritu deportivo de los Juegos. Es el andamiaje completo, en el diseño de programaciones, los features, todas las competencias, tanto colectivas como individuales. Ya sacamos los calendarios, ya tenemos las delegaciones informadas para prevenirlos ahorita en el congresivo técnico que vamos a tener el día domingo. En el andamiaje de los Juegos, pues hay unas pequeñas cositas que todavía faltan de última hora, como remodelación de cancha. Pero podemos decir que tenemos un 95% ya confirmados en todos los escenarios deportivos. En cuanto a la inversión que se tenía prevista en la batería sanitaria del Estadio Urmides Padilla, la cubierta del Coliseo Arquelino Urán Quintero y el patinódromo, Marlon Prince explicó. Ese aspecto está en stand-by porque estamos haciendo el empalme con Deportes por parte de la Alcaldía Municipal de Ocaña para hacer las mejoras de los escenarios deportivos al respecto. Ya se hizo la revisión del Coliseo Cubierto Arquelino Urán Quintero, que es la primera intervención que se va a hacer al respecto en la parte de la cubierta, donde Col Deportes ya ha hecho unas revisiones sobre el tema, están en esos trabajos. Yo creo que no pudimos lograrlo para esta fecha debido al tiempo en el que estamos de lluvia, debido a lo corto que estamos desde los Juegos, eso quedaría postergado para el próximo año, pero ya está radicado el proyecto para el mejoramiento de la cubierta del Coliseo Arquelino Urán Quintero, lo mismo para el Estadio Urmides Padilla, lo mismo para el patinódromo de Ocaña. Entonces es un logro que deja los Juegos por parte de la organización y por parte de la Alcaldía Municipal de Ocaña. Gustavo Rincón, de gran experiencia y trayectoria en el baloncesto ocañero, es el entrenador de la Selección Ocaña para los Juegos por la Paz y la Convivencia. Y ya tengo como 15 días atrás de estar entrenando, de estar trayendo jugadoras, porque es bastante complicado el fin de año, porque las alumnas que están en la universidad es difícil, y las niñas que estaban en los colegios pues estaban terminando sus clases, entonces fue un poco complicado para reunirlas, citarlas a los entrenamientos, pero hicimos, hicimos, ahí hoy estamos descansando ya, le dimos 15 días seguidos. También tenemos cuatro refuerzos, Gabriel, porque yo fui a los Juegos de la Paz a San Alberto y resulta que me encontré con equipos, con jugadoras que son de alto nivel, y entonces a mí me dijeron que tenía que hacer una presentación muy buena para Ocaña, porque estamos representando a esta linda ciudad y que los Juegos son acá, vamos a ser locales, entonces yo voy a traer cuatro jugadoras, una de Cartagena, dos de Bucaramanga y una de Cúcuta, Gabriel. El baloncesto, el fútbol de salón y el voleibol se jugarán en el Coliseo Argelino Urán Quintero, el softball en la cancha del Seminario Mayor, el fútbol en el estadio, cancha de la Primavera y cancha del Barrio El Carmen, el atletismo en la pista del estadio y varias vías de la ciudad, el tejo, minitejo y bolo criollo en el Coliseo Pastor Amaya Esteves, el ciclismo todoterreno en el Parque Extremo, patinaje en el Megaparque de Colfernández y patinódromo, ajedrez en el Auditorio de Colcaro, tecondo en Colfernández y salón de esta disciplina, tenis de mesa en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los deportes como canotaje, atarraya y braceo en río se realizarán en el río Magdalena, Puerto La Gloria. Las finales se desarrollarán el festivo 8 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. La clausura se hará en el Coliseo Argelino Urán Quintero ese día desde las 4 de la tarde. Y así finalizamos la sesión deportiva, repetimos, se inician los Juegos por la Paz y la Convivencia este domingo a partir de las 4 de la tarde, actos protocolarios cerca de las 6 en el Coliseo Argelino Durán Quintero. A ustedes, gracias por la sintonía y feliz fin de semana.